Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, compañeras y compañeros. La historia del ferrocarril mexicano se remonta a los primeros tiempos de nuestro país, cuando comenzábamos a forjar nuestra identidad política y social como nación. Las vías que se extienden a lo largo de diversos rincones del país han sido testigos silenciosos de momentos decisivos que ha dado forma a nuestro presente. Cada lugar que atraviesan narra una parte fundamental de nuestra historia, reflejando la rica herencia cultural y la singularidad de México. Estas rutas no sólo conectan territorios, sino que entrelazan corazones y memorias, formando un tejido que define quiénes somos como nación. En este contexto, la presente reforma tiene como propósito modificar el artículo 28 de nuestra Carta Magna, con el fin de recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Nuestro objetivo es promover el bienestar social en todo el país, asegurando que este medio de transporte recupere su importancia y brinde beneficios a toda la población. Históricamente, el ferrocarril ha jugado un papel crucial en el desarrollo de nuestro país, especialmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gracias a las vías ferroviarias logramos integrar nuestro territorio, acortar distancias y facilitar el transporte seguro y eficiente de grandes volúmenes de carga. Esto no sólo permitió la explotación de recursos en regiones remotas, sino que también impulsó el crecimiento de sectores como la agricultura y la minería. Además, el ferrocarril conectó regiones distantes y facilitó el establecimiento de nuevas comunidades, transformando así el paisaje social y económico de México. En este sentido, con el presente dictamen no sólo busca corregir la equivocada decisión de privatizar los ferrocarriles de nuestro país, sino también proteger derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Esta reforma reafirma el compromiso del gobierno de México de promover la creación de infraestructura ferroviaria, con el objetivo primordial de reactivar la economía en las regiones que han sido históricamente marginadas y transformarlas en polos de desarrollo. Asimismo, es cada vez más urgente establecer un sistema de transporte que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por ello, el transporte público se presenta como una solución clave para lograr una movilidad sostenible y el ferrocarril se posiciona como la opción más adecuada para satisfacer tanto las necesidades de desplazamiento como las exigencias de protección ambiental. Esta alternativa no sólo optimiza el flujo de tráfico y los tiempos de trayecto, sino que también mejora la movilidad urbana, beneficiando a nuestras comunidades de manera integral. Es fundamental resaltar que, según datos del Inegi, en nuestro país alrededor de 10.5 millones de personas dedican en promedio hasta cuatro horas diarias a sus traslados hacia sus distintos destinos. Este dato no es sólo una cifra, representa una realidad que impacta en la calidad de vida de millones de mexicanos. El tiempo perdido en el transporte no sólo afecta la productividad y el bienestar individual, sino que también repercute en las relaciones personales y en la salud mental de las personas, ya que se elevan de manera considerable sus niveles de estrés. Por ello, es imperativo que busquemos soluciones efectivas que mejoren la infraestructura de transporte y promuevan sistemas más eficientes, asegurando que todos tengan acceso a una movilidad digna y sostenible. Sólo así podremos contribuir a una mejor calidad de vida y al desarrollo integral de nuestras comunidades. En este sentido, con esta modificación no sólo se le devuelve al Estado mexicano el derecho de utilizar las vías ferroviarias de la nación y de otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para ofrecer un servicio público de transporte de pasajeros, sino que de manera paralela se fomenta la actividad económica nacional y se potenciará la productividad al mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslados mediante el transporte ferroviario de pasajeros. Pero sobre todo, con esta reforma se impactará de manera positiva en la vida de las y los mexicanos, facilitando su movilidad y contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades. Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Verde acompañamos la reforma, ya que abona significativamente al desarrollo nacional, procurando la menor afectación al medio ambiente, con lo cual se sientan las bases para lograr el progreso, no sólo sea compartido, sino que sea en condiciones de sustentabilidad. Es cuanto. Muchas gracias.